¿Cómo estás Gaby? Buenas tardes. ¿Qué tal Gregorio? Qué gusto saludarte. Nos espera la llegada de un nuevo frente frío, sería el frente frío número 27 de la temporada, por lo que se espera también un marcado descenso de temperaturas. En los siguientes dos días tendremos mínimas entre los 4 y los 5 grados centígrados, recuperándose en el transcurso de la tarde. El intenso frío únicamente estará durando dos días. Ya para el día viernes vuelven a dominar condiciones muy agradables. Cielos despejados, no se esperan precipitaciones, únicamente bajas temperaturas, sobre todo en el transcurso de la madrugada. Muy bien, pues a prestarle atención a Gaby Lozoya, a tomar todas las previsiones, que no lo tome por sorpresa esta nueva variación que tendremos en el clima. Adelante, Gaby. Gracias, Gregorio. De momento aquí en el centro de la ciudad tenemos una temperatura muy agradable, 23 grados centígrados, vientos del este casi imperceptibles a 3 kilómetros por hora. La humedad se mantiene baja con el 22% y la presión atmosférica elevada marcando 1,018 milibares. Mientras tanto, para el día de mañana, ¿qué nos espera? Estará dominando una condición de cielo completamente despejada. La mínima será de tan solo 5 grados centígrados. Esto se deberá a la llegada del frente frío número 27 que acabo de comentarles y la temperatura máxima estará aumentando a los 17 grados. No tendremos probabilidad de precipitaciones debido a que este frente frío que estará ingresando por el noreste del país viene sin poca humedad. El jueves, condiciones de cielo también completamente despejadas. La mínima será de 4 grados. La máxima alcanzará a los 21 grados centígrados. Para este fin de semana tendremos condiciones de cielo medio nubladas, temperaturas mínimas que se vienen a recuperar oscilando entre los 8 y los 10 grados y los valores máximos por la tarde entre los 18 y los 21 grados centígrados. Para la próxima semana iniciamos la semana laboral con una condición de cielo completamente despejada, un valor mínimo de 10 grados y la temperatura máxima alcanzará a los 24 grados. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7 con 27. La apuesta será a las 6 con 12 minutos, lo que nos dará un total de luz solar de 10 horas con 45 minutos y justamente el día de mañana miércoles 15 de enero a las 10 de la noche con 52 minutos cambiamos de fase lunar a una hermosa luna llena. Hasta aquí con los avances del pronóstico de tiempo. Más adelante los espero con más información. Aunque comience a descender el termómetro, de momento nos marca 22 grados centígrados, el viento permanece en calma, la humedad se ha elevado al 25% y la presión atmosférica también se elevó a 1019 milibares. Para el día de mañana, ¿qué nos espera? Condiciones de cielo completamente despejadas, una mañana muy fría de 5 grados y para la tarde llegaremos a alcanzar los 17 grados centígrados. Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo con mucho gusto. Son las 7 con 32 y de momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey se registra una temperatura de 21 grados centígrados. Sigue descendiendo el termómetro, el viento completamente en calma, la humedad con el 28% y la presión atmosférica nos da un valor de 1019 milibares. Para el día de mañana, miércoles, mitad de semana estará dominando una condición de cielo completamente despejada. Se espera un nuevo descenso en las temperaturas por la llegada de un nuevo frente frío. La mínima nos marcará los 5 grados y la temperatura máxima aumentará a los 17 grados centígrados, esto para el transcurso de la tarde. En los próximos 5 días, todavía el jueves, sentiremos el ambiente muy frío, completamente despejado con una mínima de 4, la máxima alcanzando los 21 grados para este fin de semana. Viernes, sábado y domingo, condiciones de cielo medio nublada, se recupera un poco la temperatura mínima entre los 8 y los 10 y los valores máximos entre los 18 y los 21 grados centígrados. Y ya para la próxima semana, iniciaremos la semana laboral con una condición de cielo completamente despejada. La mínima será de 10 y la máxima nos marcará los 24 grados centígrados. A continuación, pasamos ahora a la imagen de satélite. Podemos apreciar todavía el frente frío número 26, que se localiza extendido desde los Estados Unidos hacia las costas del estado de Tabasco. Este sistema frontal mantiene mucha inestabilidad con nublados y precipitaciones. de moderada a fuerte intensidad en los estados del sureste y los estados que conforman la península de Yucatán. Además, la masa de aire frío que impulsa este sistema frontal continuará manteniendo el evento norte moderado con rachas de entre los 40 y 50 kilómetros por hora que se estarán registrando sobre el litoral del Golfo de México y sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Tenemos también posibilidad de caída de nieve sobre las elevaciones máximas, esto es en las zonas montañosas superiores a los 3.500 metros de los estados del centro y los estados del oriente de nuestro país. Un sistema de alta presión que domina la mesa norte mantiene tiempo estable y seco sin pronóstico de precipitaciones, pero tenemos la llegada del frente frío número 27 que se acerca sobre el norte del país. Se espera que ingrese en el transcurso de esta madrugada. Las primeras horas del día miércoles ingresará por el norte del país y se moverá rápidamente hacia el este. Mantendrá vientos fuertes, además del marcado descenso de temperaturas, sobre todo en los estados de Coahuila, Nuevo León y el estado de Tamaulipas. Este frente frío seguirá afectando estos estados con el descenso de temperaturas y los vientos fuertes. Gracias a que mantiene poca humedad, tendremos condiciones de cielo completamente despejadas y no tendremos pronóstico de precipitaciones para los próximos días. Mientras tanto, el frente frío número 26 el día de mañana se mantendrá con características de estacionario, entrará en proceso de disipación, sin embargo, seguirá afectando con nublados y precipitaciones los estados del sureste y los estados que conforman la península de Yucatán. Para el día de mañana en Veracruz y Cancún, condiciones de cielo medio nubladas con probabilidad de lluvia, las temperaturas máximas alcanzando valores entre los 24 y los 26 grados centígrados. En Saltillo, completamente despejado, la mínima de menos 1 grado centígrado, la máxima alcanzando los 13 grados. En Acapulco, medio nublado, con una máxima de 33. En Guadalajara, al occidente mexicano, completamente despejado del cielo, con la máxima de 23 y la mínima de 5 grados centígrados. En Chihuahua también tendremos condiciones de cielo despejadas, la mínima será de 2 y la máxima alcanzará los 20 grados. Al noroeste del país, tiempo estable y seco, sin probabilidad de lluvia, temperaturas cálidas entre los 29 y los 31 grados centígrados por la tarde. Y por la mañana, valores entre los 11 y los 12 grados. En Torreón, una mañana fresca de 3 grados. Tarde de 19, con una condición de cielo completamente despejada. En Tampico, condiciones de cielo medio nubladas con pronóstico de precipitaciones. La máxima alcanzará los 25 y la mínima será de 15 grados. En la región de Texas, tendremos condiciones de cielo completamente despejadas, las mínimas muy bajas por la mañana entre los 3 y los 5 grados centígrados y los valores máximos alcanzando desde los 16 hasta los 19 grados. Sobre el DF, no se descarta también pronóstico de lluvia, con una máxima de 17 y la mínima será de 7 grados. La salida del sol para el día de mañana, miércoles, espera a las 7 con 27. La apuesta será a las 6 con 12 minutos, lo que nos dará un total de luz solar de 10 horas con 45 minutos. Y nuestra próxima fase lunar dará cambio justamente el día de mañana, miércoles, a las 10 de la noche con 52 minutos a una hermosa luna llena. Hasta aquí con los avances del pronóstico de tiempo. Más adelante los espero con más información del clima. Sigue bajando la temperatura, de momento aquí en el centro de la ciudad se registran 20 grados centígrados, el viento permanece en calma, la humedad con el 28% y la presión atmosférica marcando 1019 milibares. Para el día de mañana, miércoles, mitad de semana, condiciones de cielo completamente despejadas, por la mañana una mínima de 5 grados y para la tarde llegaremos a alcanzar una temperatura máxima de 17 grados centígrados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, son las 8 con 35. Muchísimas gracias por continuar con nuestra programación. De momento aquí en el centro de la ciudad se registra una temperatura de 20 grados centígrados, el viento permanece en calma, la humedad se ha elevado al 31% y la presión atmosférica también se elevó a 1020 milibares. Para el día de mañana, miércoles, ya a mitad de semana, estará dominando una condición de cielo completamente despejada y se espera un marcado descenso en las temperaturas, sobre todo en el transcurso de la madrugada. Y mañana la mínima será de 5 grados y la máxima llegará a alcanzar los 17 grados centígrados. Todavía para el día jueves seguiremos con condiciones de cielo despejadas, una mínima muy baja de 4 grados y la máxima alcanzando los 21 para el transcurso de la tarde. En lo que resta de la semana se espera una condición de cielo medio nublada, con temperaturas máximas entre los 18 y los 21 y mínimas que se recuperarán entre los 8 y los 10 grados centígrados. Y para la próxima semana iniciaremos la semana laboral con una condición de cielo completamente despejada y el termómetro oscilando entre los 10 y los 24 grados centígrados. Pasamos ahora a la imagen de satélite. Podemos apreciar todavía al frente frío número 26, que se localiza extendido desde Estados Unidos hacia las costas del estado de Tabasco. Este sistema mantiene nublados con precipitaciones de moderada fuerte intensidad para los estados del sureste y los estados que conforman la península de Yucatán. Además, su masa de aire frío ha dado lugar a un evento norte moderado que mantendrá rachas de vientos de entre los 40 y 50 kilómetros por hora que se estarán registrando sobre el litoral del Golfo de México y sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Además, esta masa de aire frío mantiene posibilidad de caída de nieve sobre elevaciones máximas como las zonas montañosas superiores a los 3.500 metros de los estados que se localizan en el centro y en el oriente de la República Mexicana. Tenemos un sistema de alta presión que domina la mesa norte, por lo que tendremos condiciones de cielo despejadas sin probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, se acerca un nuevo frente frío, el frente frío número 27 de la temporada que se espera que esta madrugada ingrese por el norte de nuestro país. Avanzará rápidamente hacia el este para el día de mañana se localizará dominando el noreste del país. Este sistema frontal mantendrá un marcado descenso de temperaturas con vientos de moderados a fuertes, principalmente en el estado de Coahuila, el estado de Nuevo León y el estado de Tamaulipas. Gracias a que este sistema frontal mantiene poca humedad, se esperan condiciones de cielo despejadas sin pronóstico de precipitaciones, únicamente el marcado descenso de temperaturas. Lo que sí seguirá manteniendo precipitaciones será el frente frío número 26, que ya para el día de mañana se localizará con características de estacionario, comenzará ya a disiparse y seguirá manteniendo inestabilidad con lluvias fuertes en los estados del sureste y en los estados de la península de Yucatán. Como podemos apreciar en esta otra imagen, tendremos un cielo medio nublado en Veracruz y Cancún con posibilidad de lluvia, como acabo de comentarles, y las temperaturas máximas entre los 24 y los 26 grados centígrados en la región de Texas, las mínimas serán entre 1 grado centígrado y los 7 grados como mínimas. En Saltillo se espera una mínima de menos 1 grado, la máxima alcanzará los 13 grados y la condición de cielo será completamente despejada. Sobre Chihuahua una mínima de 2, una máxima de 20 con una condición de cielo también despejada. En Guadalajara una mañana muy fresca de 5 grados, para la tarde se recupera el termómetro marcando la máxima 23 grados con condiciones de cielo despejadas. Nula presencia de precipitaciones mañana al noroeste del país, temperaturas cálidas, cálidas y calurosas máximas entre los 29 y los 31 grados centígrados. En el DF medio nublado con posibilidad de lluvia, la mínima de 7 y la máxima alcanzando los 17 grados. En Torreón también tendremos condiciones de cielo despejadas, al igual que el noroeste del país. La mínima será de 3 y la máxima alcanzará los 19 grados centígrados. Y en Tampico posibilidad de precipitaciones con una mínima de 15 y una máxima que llegará a alcanzar los 25 grados. En la ciudad de Mérida se esperan también precipitaciones para el día de mañana, con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Mañana miércoles la salida del sol se espera a las 7 con 27. La puesta será a las 6 con 12 minutos, lo que nos dará un total de luz solar de 10 horas con 45 minutos. Y justamente el día de mañana cambiamos de fase lunar a una hermosa luna llena. Esto estará ocurriendo a las 10 de la noche con 52 minutos. Por mi parte ha sido todo hasta el momento, pero yo los invito a que sigan con nosotros en lo que resta del noticiero. Buenas noches.